Meleadictum, uno más perrito de regla, eh Buena perro ¿Cómo ha subido Meleadictum? En estas pocas rondas Meleadictum, ahora también De veras, sí, sin querer La no crees, güey Fue sin querer, pues, güey ¿Cómo sube Meleadictum? ¡Oh, carajo! Yo paso, nomás Yo paso, nomás Yo paso, yo no tengo miedo, güey No tenéis nada que perder, güey Enlace uno, güey Yo paso, nomás Y pasé, pues, güey Y ahora me quedo aquí Tranquilito Estoy en los conductos de ventilación ¡Alce F4, hermanos, sí! ¡No! ¿Dónde he colocado la bomba en A? En B Yo la puse Ah, en B Ah, ¿tú la pusiste? Ya estoy en los conductos de ventilación, güey Apenas paso un güey Fue en los conductos de ventilación ¡Ahora! Murió No, 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 no No, 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 no 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 Mi hermano, me protegen para ir a comprar otra Zeus a mí El vídeo me dijo que me dio la manga, yo no puedo ni ver la manga, yo no puedo ni ver que me padecí. No puedo ni verlo, no puedo ni verlo, yo no puedo ni verlo.